Buenas tardes buenos días o menos noches todo depende del momento que esté viendo este vídeo bien ok en este este es un vídeo de presentación de una nueva lista de reproducción como que voy a hacer acerca de desarrollo de videojuegos bien en esta lista lo que vamos a ver es cómo hacer crear un juego desde cero cuando me refiero desde cero es totalmente de cero suelo asumir que las personas que están viendo este color este perdón estos vídeos nunca tocaron un motor de videojuegos por lo tanto vamos a empezar desde cero vamos a empezar de cómo descargar unity bien cómo instalarla cómo configurarlo cómo se maneja la interfase bien y vamos después vamos a ir viendo ya todos los elementos del juego bien sí pero vamos a hacer vamos a mostrarles qué juego el juego qué es lo que vamos a hacer en el juego bien qué elementos va a tener el juego para que ustedes entiendan que realmente es un juego totalmente desde cero y un juego y un juego completo bien la idea es hacer en este caso es hacer un juego completo porque a mí algo particularmente me molesta siempre de la mayoría de los tutoriales que yo encuentro que están enfocados para usuarios novatos noveles es que hay no te enseñan todo nos explican todo acá no me refiero que vamos a hablar de todo vamos a hablar de todo vamos a hablar desde vamos a hacer desde la pantalla cero que en este caso sería el menú principal bien que lo que estamos viendo aquí de momento bien vamos a ver desde la pantalla principal vamos a ver cómo hacer cómo entrar en el juego cómo hacer la parte de opciones cómo salir del juego bien después vamos a ver dentro de dentro de la primera escena vamos a ver cómo crear los elementos del canvas bien en este caso la interfase gráfica del juego en la interfase de ui bien o cómo vamos a hacer en este caso como sistema de puntuación el sistema de vidas del contenido de vidas y en este caso vamos a hacer una especie de high score bien en este caso de high score en este juego va a hacer que cada nivel va a tener un va a tener un sistema de puntuación propio y después vamos a tener un sistema acumulado bien también vamos a ver cómo en este caso dentro de juego vamos a ver cómo cómo mover el personaje en este caso va a ser una pelota como cómo reconectar los ítems bien y como en este caso mostrar los actualizar todos los que están en pantalla incluso abrir carteles básicamente bien y también vamos a hacer en este caso un menú de pausa que va a estar dentro del propio juego bien y después vamos a hacer un sistema de niveles también vamos a implementar un sistema de niveles que va a pasar a para ver determinados componentes que se van a del nivel 1 al 100 al 2 van a van a hacer algo llamado singleton básicamente que es que hay ciertos elementos que no se repite que no se van a repetir sino lo que va a hacer es que va a ser un único elemento que va a estar en el nivel 1 que se va a pasar al nivel 2 y al nivel 3 y al nivel 4 y nosotros volvamos al nivel 0 que es el menú bien ese esos elementos se van a destruir nosotros cargamos nuevamente la escena 1 esos elementos que son la escena singleton se van a crear nuevamente bien entonces la idea de en este juego que es vamos a ver un poquito cómo sería el juego como sería el juego terminado como vamos a ver un detalle aquí tenemos el canvas de juego esto sería en la parte principal del juego no esta sería la primera pantalla vamos a ver en el juego que sería la pantalla de pausa bien si nos fijamos acá nosotros tenemos el menú que la parte principal después tenemos el panel de opciones nosotros vamos a hacer un sistema que justamente haga eso que cuando nosotros habilitamos está aquí cuando nosotros entramos en opciones se deshabilite por ejemplo también bien vamos a ver toda esta parte de opciones también vamos a importar la topografía vamos a ver cómo hacer cada uno de estos elementos cómo hacer cómo conectar cómo configurar estos menús también bien main y quit bien en este caso como este botón saldríamos del juego y con este botón de botón inseriríamos después bien como vemos el juego tiene una animación al principio que nos muestra el escenario completo y después nos nos enfoca en el personaje acá tenemos el menú de pausa como ven el menú de pausa volvemos a controlar el volumen de los efectos y en este caso el volumen de la música de fondo podemos habilitar o deshabilitar los efectos por procesado por ejemplo que no ven así se vería sin efecto por procesado y se veía como un poco procesado o él se veía un poquito mejor no no o sacarse un poco procesado igualmente ahora está en la calidad gráfica está en el mínimo igual este juego está en mi canal en mi canal ya está el gameplay de cómo se ve final la versión final aquí está moviendo únicamente en dentro del motor como corriendo dentro del motor entonces como en concedido acá tenemos un controlador de personaje de la pelota una cámara follow que es una cámara que sigue el personaje ya tenemos ítems de diferentes valores bien aquí como vemos están en consola se están mostrando algún tipo de buxas ahí tenemos el sistema niveles y como ven aquí ahora tenemos en este de aquí en el trofeo es el puntaje acumulado bien cuando se pase el nivel cuando termine este nivel este segundo nivel se va a sumar lo que ganamos en este nivel se va a sumar al total ganado y como ven cuando nosotros nos caemos de la plataforma con nosotros tenemos la plataforma el personaje muere bien quizás en más adelante vamos a implementar algunos elementos que en este caso que cuando choque con algunos elementos también puedo perder vía por ejemplo bien como ven es un juego que a nivel de mecánicas es muy sencillo pero salido es un juego completo la idea es esa la de que ustedes tengan un vídeo juego completo bien es una especie de juego de laberinto que son las mecánicas ojo estas son las mecánicas básicas que van a tener prácticamente las mecánicas que ustedes van a aprender acá en este juego se puede aplicar prácticamente cualquier otro vídeo o cualquier otro vídeo en aquí dice 480 que sumaron los 240 del primer nivel más los 240 que lo de ustedes en segundo bien y vamos a tener este caso vamos a explicar bueno que vamos a venir para este otro lado vamos a aplicar vamos a ir cerrando el vídeo bien la idea es eso la diría que ustedes aprendan desde cero y cuando me refiero desde cero es que me voy a ir parando cada punto por punto en mi caso mi área de especialidad de especialización es la parte scripting por lo tanto los script los voy a aplicar línea por línea bien si nosotros hacemos un script que va a tener 10 líneas yo le voy a explicar cómo funciona cada línea para que ustedes si se equivocan pueden entender por qué se equivocaron bien y a futuro ustedes puedan hacer sus propias mejoras sobre ese código bien yo le voy a explicar línea por línea cómo funciona cada componente del código o cada cada palabra del código yo se le voy a explicar cómo funciona también vamos a ver en este caso vamos a ver cómo importar unos ítems como perdón cómo importar modelos 3d o importar texturas cómo crear prefabs bien cómo usar prefabricados bien cómo vamos a implementar el control de personaje como vamos a un movimiento de la cámara que se camina follow vamos a implementar el manager que sé que controla todo el juego bien vamos a implementar la recolección de ítems bien y vamos a implementar en este caso el sistema de vidas o sea el personaje va a morir cuando cuando se cae la plataforma bien y también vamos a implementar en este caso vamos a implementar todo eso todo eso en la parte de menú que vimos que era el menú principal el menú de opciones y el menú de pausa bien dentro del menú vamos a implementar un montón de un montón de mecánicas que van a ser comunes a muchos videojuegos bien las únicas mecánicas digamos esa forma la única mecánica que van a ser únicamente válidas para este videojuego que van a ser específicas de este videojuego es el control del personaje en este caso pero incluso el control del personaje si nosotros le hacemos una pequeña modificación podríamos cambiar de una pelota a un personaje que también eso seguramente lo voy a voy al final como un vídeo extra vamos a ver cómo de ese movimiento del personaje podemos pasar un movimiento un personaje por ejemplo un personaje en tres dimensiones perdón un personaje en este caso un humanoide bien cómo podríamos implementar un humanoide con el mismo control del personaje convertirlo en un humanoide en este caso un personaje con animaciones bien para que ustedes entiendan que este tipo todas todas las mecánicas todas las mecánicas que nosotros vamos a implementar para un juego de recolección de ítems básicamente un juego colector se pueden aplicar después en cualquier otro juego en cualquier otro juego que ustedes quieran porque el sistema debida va a estar en cualquier juego sistema de recolección de ítems va a estar en cualquier juego el sistema de de saltar de menú en este caso el sistema de niveles de d el sistema de niveles que nosotros lo podríamos implementar en cualquier otro videojuego ustedes lo único que van a tener que van a tener que cambiar de este juego cuando hagan quieran hacer otra cosa es van a tener que cambiar las mecánicas básicas en este caso que sería el movimiento del personaje y van a tener que agregar más mecánicas pero prácticamente todas las mecánicas que yo les voy a explicar en esta serie de vídeos van a ser van a ser mecánicas que se van a utilizar en cualquier videojuego bien incluso mi idea es incluso sería después de que teníamos esta esta serie tutoriales a crear vídeos extras donde vamos incluso vamos a intentar con tocando el menos en menor código posible o sea tocando la lo mínimo posible este juego implementar otro tipo de juegos bien agregar por ejemplo power ups agregar enemigos agregar un personaje entre un modelo en 3d para no sé que sea un personaje bien que sea una vez una pelota un balón como saca que sea un humanoide bien para que ustedes vean que lo que yo les voy a enseñar si bien es algo muy básico es un juego muy sencillo después le va a servir a futuro le va a servir para cualquier otro videojuego incluso por incluso vamos a ver cómo como comprimir las texturas cómo hacer las buoys para para diferentes plataformas en este caso para windows linux mac y cómo adaptar ese juego también para el para android bien la idea es eso la vida que ustedes hagan después que termine este videojuego que termine esta serie de vídeos esta serie de tutoriales ustedes puedan hacer este videojuego pero también tenga las bases tenga los fundamentos para que después desarrollando sus propias mecánicas dentro de estas dentro del videojuego bien dentro del mismo del mismo juego puedan hacer otro videojuego de cualquier tipo bien o en principio de cualquier tipo no realmente este mi idea es eso es que esto sea escalable no vamos a hacer un juego sencillito tan sencillo que ni siquiera es escalable bien por lo general cuando se aprenden este tipo de cosas es hacemos un único script que controla todo y después cuando nosotros cuando tú quieres hacer un juego diferente no puedes porque eso no es escalable entonces yo voy a explicar todo esto lo voy a explicar todo punto por punto por eso es que yo voy a asumir que ustedes no tienen no tienen ningún conocimiento cero conocimiento bien y les voy a explicar todo hasta hasta llegar a que el juego está terminado hasta vamos a hacer la buil y vamos a publicarlo también mira también como contenido excel vamos a ver cómo utilizar collaborate de unity y cómo utilizar github para tener un repositorio en este caso con nuestro código bien y en este caso cómo publicar las buil en este caso en github también no y bueno ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego gracias